La vida me empezó a cambiar El día que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mi camisa, rayas Y mi pelo en medio cel Somos todavía unos niños Pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que estaba buscando El doctor de ahí con amor Y que estaba soñando De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy partiendo, voy partiendo Me enamoré, me enamoré Lo hice listo y me acerqué Me enamoré Me enamoré Mía, qué cosa bonita Qué boca más perrita Me gusta esa sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un besito, dos besitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo jugaría el fútbol Contigo jugaría el fútbol Yo te enseñaré a bailar Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que estás proponiendo Oh, 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 oh Nos estamos entusiasmando Todo nos va resucitando Qué bien lo estamos pensando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo hice listo y me acerqué Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más de bonita Me gusta esa sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un besito, dos besitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Un besito, dos besitos